Y no es que la letra es la V y el nombre es Víctor Vázquez. Debería valer doble también porque tiene dos Vs. Correcto, esto es verdad. Ahí valdría doble. Y si Víctor Vázquez está muerto, vale por cuatro. Vale, ok. Yo creo que sí. ¿Lo tenemos? Venga. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, no, tiempo no. El primero que acaba dice esto. Ah, bueno, dice esto. No, 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 pero un minuto máximo. Un minuto máximo, venga, así que si no es chapa. Espera, pero es que voy a ponerlo así para que no me veáis. Claro, es un minuto en el que vamos a estar concentrados. Pero si acabamos antes... Oye, y también... Vale, una cosa. Y no me mides. Pero hacemos pareja, Lillón. No. Ah, es igual. Y no os copiéis, ¿eh? Que si no copia la hostia. ¿Y cómo vas a coger la letra? Tengo la aplicación del stop. ¿Tienes una aplicación del stop? Va. Venga, dale. Venga, va. La letra... Venga. Letra siguiente. Momento. Venga. Ah, ahí. Muy bien, incógnita. ¿Cuál? ¿D? ¿D? ¿La D? Vale. Venga. D. Uf, madre mía, qué nervioso estoy, Dios mío. Qué nervioso me pongo. Pum. Pum, 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 pum. Uy, qué... Esto es... Apellido, además. No vale nombre, tío. Joder. Hostia. No soy capaz. Es con el beso. Es que me suda la mano muchísimo. ¡Qué torpe! ¡Qué difícil, eh! ¿A qué vamos a decir? ¡Alto claro, nos lo copian! ¡Tiempo! ¡Hola, no! Hay que decir stop. Si solo he puesto dos. Yo también. Ah, bueno, stop. Tú no vales ya. Párate. Párate, párate. Párate, párate. Todos quietos. Qué mal, Machu, qué mal. Tiro, no vale apuntar. No, no apuntes. Tiro, boli es fuera. Venga, empieza tú. A ver, nombre del club. Yo he puesto Detroit. Yo Dallas. Ah, yo Dynamo. ¿De quién? Sí, muy bien. Yo Detroit también. No, Detroit también. Bueno, de los dos. Los dos. No, vosotros. Vos, 10, 10. Y vosotros 5 y 5 por haber repetido. 10 puntos por cada. ¿Quién ha repetido? ¿Quién ha repetido? Ellos dos. Entonces yo 10. Tú 10, sí. Sí, bien he empezado. Y yo 5. Yo Dallas, 10, ¿no? Vale, vale. ¿Patrocinador o marca? Yo nada. Yo he puesto Dintel. De Puertas Dintel. ¿Sí? ¿Pero vale de Le Poro y esto? Sí, claro, de cualquier equipo. Sí, es verdad que no dicen ligandesa. Yo Danone. Pero no. Danone no ha patrocinado. Sí, lo llevó a El Brogán un año. No, no, no. ¿Qué dices? No, 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 no. Qué falso, man. Pero Puertas Dintel es la fe, no la D. Dick sí que patrocinó a... Sí, pero no la has puesto. Claro, ¿tiene que ser de ahora o no? No, no, sí, sí. Puertas Dintel le ha patrocinado. No, no, si no la has apuntado. 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 Lo acabas de poner. Que no, que mentiroso es, macho. Diez. Qué tío más falso, macho. Bueno, Dintel... Bueno, ahora decimos eso. Apellido. ¿Qué Puerta Dintel? Es Puerta Dintel. Hombre, Dintel, joder. Venga, va, te la damos, va. A ver, apellido o apellida de jugador o jugadora de Legandesa. Ojo, Dani Díez. ¡Bum! Doble. Ay, qué tonto. Yo es que he puesto solo diez y no he pensado en el nombre. ¡Ay, qué tonto! Venga, pues nada. Tiene idea mía. Vale, veinte puntos. Bueno, yo he puesto diez de Alberto Díaz. Alberto Díaz, vale, diez puntos. ¿Tú? No, nada. Nada. O sea, que yo que... Tú veinte. Sí. Y yo, Díaz, diez. Sí. Pero es que hemos repetido un poco. No, o sea, has puesto diez, has repetido... No, perdón, he puesto diez, es verdad. Ah, cinco. ¡Ay, qué tonto! No, has dicho diez. No, pero he puesto diez. No, he puesto diez. Cinco, cinco, cinco. Vale. Apellido jugador de la NBA. Dumars. Es que este tío es muy bueno. Donchich. Donchich. Cinco para cada uno. Yo soy idiota. Donchich. 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 Qué tonto eres. Vale, y jugador europeo Diamantidis. Donchich. No vale repetir, habíamos dicho. ¿Cómo que no? No, eso habíamos dicho. Sí, sí, sí. No vale repetir. No es igual, no había puesto nada. Venga, diez. ¿Lo habías puesto tú? Bueno, yo Diamantidis. Ah, vale. Bueno, veinticinco yo. Hostia, yo cincuenta y cinco, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Uuuh, no, no, que hay que dar cinco. Venga, va, otra letra. Atentos, atentos. Yo tengo diez, veinte y veinticinco. Pero yo no sabía que eran antiguos, ¿eh? Atentos. Pues una mierda. A ver, que está ahí la letra, Tojin. B. B. A ver. A ver. Joder, este va aquí, coño. Cago en la puta. No me lo puedo creer, madre. Hostia, que no me sale. Hostia, puta. Apellido. Una marca. ¡Stop! ¡Stop! Joder, no me jodas. ¡Stop! ¡Ah, no, no! ¡Eh, ya vale! Bollies fuera. Ciro, que te he visto, ¿eh? Ciro, venga, va, empiezas. Vale, nombre de club, Burgos. Bilbao Basket. ¡Eh, Bilbao Basket doble! ¡No, no, 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 eh! ¡Hombre, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Básquet, joder! ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Burgos Basket! ¡Burgos Basket! ¡Carolina! ¡Que sí, hombre, sí, joder! ¡Burgos Basket! ¡Nada, Burgos Basket también! ¡No, pero no se llama Burgos Basket! ¡Hombre, claro! ¡Estamos haciendo con los nombres! Tranquilos, Ditu. ¡Sí, hombre! ¡Basconia Basket! ¡Vale! ¡No, pero es que... ¡Pero, no! ¡Pero es que Baskonia Basket no le conocen! ¡No, no, no! ¡Basquet! ¡Basquet! ¡Basquet será, ¿no? ¡Fútbol! Una cosa es que queréis montar la bronca, otra cosa... Miremos ligandesas y pone Barcelona Basket, miradlo. A ver cómo es el nombre del club. El Real Madrid... El Real Madrid... No, el Real Madrid y Baloncesto. Real Madrid y Baloncesto. Pero tú has puesto Barça Basket. Sí. No, a ver, enséñalo. Míralo. A ver. Barça Basket. ¡Una mierda, joder! Yo sí he puesto Burgos Basket. Ahora... Claro. Claro, venga. Oye, no seáis piratas, joder. Yo estoy con que debería valer. ¡Joder! Yo creo que no, pero bueno. Aquí tenéis los equipos. A ver. Venga, lleva razón. Esta es la biblia. Surne Bilbao Basket, joder. Es doble. Te lo merezco. Venga, está bien. Hay que estar atento. ¿Y qué pone Barça? Bueno, ¿tú qué has puesto, Toñín? Yo he puesto Baskonia. ¿Y tú? ¿Ciro? Yo Barça. Bueno, o sea que todos 10 menos tú que tienes 20. Yo Burgos. Correcto. Venga. Vale, patrocinador. Baxi. Baxi yo también. ¡Ah! Cinco cada uno. Jugador ligandesa. ¿Qué apellido de jugador de ligandesa? Jugador ligandesa. Bullock. Basket. Fran Basket. No, es broma. Tengo a Baskov. Sergey Baskov. Qué bueno era, ¿eh? Baskov. Hostia, ese igual ha palmao, ¿eh? No lo sé. No. No lo sé, pero la vamos a buscar. Sergey Baskov. ¿Cómo la metía en una caja? Yo Bullock. Qué bueno, ¿eh? Yo Beirán. Joder, yo nada. Yo que todo. ¿Cuál? ¿Javier? Eh, me da igual. José Manuel, Javier. No, Baskov yo creo que está vivo. Yo creo que está vivo, pero bueno. B-A. Bueno, ahora lo decís. Vale. Eh, jugador NBA. Ball, ball, doble. ¡Uh! Uh, qué bueno, tío. Ball, 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 ball. Yo Villembe Villombo. Villembe Villombo Básquet. ¿Qué? No, que no es... Ah, es Villembe. Perdona, pero no ha puesto Villembo. No, no, pues te he puesto Villembo. Hay que escribir. Vale, venga. Yo... Abco está vivo, ¿no? Yo Barry Bird. Barry. Vale, bien. ¿Y tú? Bellinelli. Ah, Bellinelli. Bellinelli. Bueno, muy bien. Vale. Eh, jugador NBA, jugador europeo, Bodiroga. ¿Tú también? No, no, yo no he puesto nada. Joe Veloz. Joe Borussis. Bueno, muy bien. Muy bien. Oye, mucho punto, ¿eh? Yo nada. ¿Cuál has dicho tú? Eh, yo, ¿de quién? Joe Borussis. Villembe, Villembe y Villombo. Todos 10 puntos menos Juanma. ¿Te has dicho Villombo? No, he dicho Villombo. Es Bismarck, Villombo. No, no, Juanma no tiene puntos ahí. Ah, no, pero no lo tengo. Claro, Juanma no tiene puntos en la última, ¿eh? Porque ha hecho cero. Tú lo has dicho, Toñín. Pero, pero... Bueno, 55 ahora, bien. No, yo no puedo tener 35. De hecho, Veloz. No, patrocinador, yo no tengo patrocinador. Oye, por favor. Bueno, estáis barato. Pero, o sea, la suma... O sea, la habéis dado el de... No, que lo están quitando, que lo están quitando. Pero, ¿y la suma? Aquí, a la derecha, no. Ah, la suma ahí, vamos. 70 a Lolaso, 70 a 6, 85 a Juanma, 60 a Toñín. Vale, perfecto. Venga, siguiente. Nos quedan tres. Va, dale. Venga. Hostia, qué nervios. No, hombre, no. No me jodas. No, X no vale. Es que no hay nadie. Bueno, ya... No. Vale. Letra. Letra. L. L. Venga, vamos, vamos allá. Vamos allá. Joder, macho. Tiempo. ¿Qué dices? Hay que decir stop, si no, no vale. Stop. Ah, agonías. Joder, yo patrocinado... Bueno, vale. Venga. Yo, nombre del club, Lugo. Yo también. Ah, bien, perfecto. Yo, leche. No, leche nada. Leche italiano, miradlo. Miradlo. Ah, leche. Leche de leche. Con dos C. Yo pensaba que hacía leche de leche río. Leche. Yo, León. Vale. Vale. Patrocinador. Nada. Pero habla él, háblate. Patrocinador, Lenovo. Lenovo. Leche río. Vale. Yo, Lointec. Nada, yo nada. Yo nada. Jugador ligandesa. López Arostegui. O sea, López. ¿Quién ha dicho el stop? Pero si dices que nada en patrocinador y ha dicho el stop. No, he dicho el stop. Ah, perdón. He dicho Lenovo. Perdón, perdón. Yo llevo Lugo, Lenovo. Vale. López. López Arostegui. Pablo Lasso. Vale. Yo, Langarita. Muy bien. Y yo, López y Turriaga. Lucas Langarita. No, no, no ha dicho Lucas. Se ha puesto Langarita. No, 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 no. Es que hay que ponerlo. No, no, hay que ponerlo, nada. Hay que decirlo. ¡Qué torpe! Bobo. Venga, Bobo. ¿Quién ha dicho? López y Turriaga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué raro que lo haya puesto en todo. Vale. ¿Apedido jugador de la NBA, Toñi? Lilar. Ah, yo nada. Yo nada. Yo Lamp. ¿Lamp? Tú fíjate qué imagen. ¿Cómo? ¿Lamp? Con el portátil ahí. ¿Lamp? Con el radiado. Es rompetechos. Es rompetechos. ¿Hay Lamp en NBA? Lamp. 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 Claro, ese es un golista al Bayern. A ver, joder. Jeff Lamp. Yo jugué contra él. Jeff Lamp. Jeff Lamp, coño. Juego en Europa. Vale. ¿Y apellido de jugador europeo? No entiendo lo que he puesto. A ver si lo traduzco yo. A ver. ¿Qué pone ahí? Tú pones ahí una L, ¿eh? Debe ser el nombre. Joder, ¿qué he puesto aquí yo, macho? Joder. ¿Con P? Con L. Nada, eliminado. Nada, fuera, fuera, fuera. Nada. No sé lo que he puesto. Pedasovic. ¿Qué? Es con la L. ¿Qué nombre he puesto? Joder, ya sé lo que he puesto. Lócar, hostia. Lócar, lo pone. Lócar, Lócar. ¿Cómo Lócar? Lócar. ¿Cómo he puesto yo? ¿Por qué me he quedado yo con la P? La P. Pablo Lasso. Así empieza eso. Así empiezan las cosas. No, pero así porque he puesto antes Pablo Lasso. Lerasso, viste. Lócar, Lócar que jugó en Bilbao, pero jugó en Italia. ¿Qué es así? Yo, ojo, que tengo doble. ¿Qué? Lenin Lopatov. ¿Cómo? Lenin Lopatov. ¿Lopatov? Lopatov. Lopatov no se llamaba con L. Joder, que no. ¿Lenin Lopatov? No, 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 no. Que no, mira, búscalo, búscalo. Hacerme caso a mí. Que, joder. Miradlo, Lopatov no se llamaba L. Lenin Lopatov. Lenin, te voy a decir, Lenin Adrex. Adrex Lopatov. ¿Ves? Adrex Lopatov, bueno, no sé si eso. Eso debería ser. Debería restar por intentar colar. Bueno, vale, vale. Diez puntos, diez puntos. 95, hostia. Yo, Lampe. Ah, Lampe, muy bien. Diez, yo cuarenta, vale, perfecto. Yo trece. Total, como vamos, 105, 100, 100. Uy, sigo ganando. Pero tengo gusto lo de pelas, he dicho. Venga, quedan dos, quedan dos. La verdad que ha dicho pelas, sigo guiando. Ay, que no me la honre. Sí, sí. Una letra es la última. No, dos, dos quedan. A ver, haz otro cuadro. Son cinco. Haz otro cuadro ahí, venga. Venga. Joder, que no entiendo lo que pongo. No, es tu cifra también. A ver. Letra. Letra. Ese. 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 Jesús. Ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Pero no escribe. Mirad lo que hace. Joder, yo sé lo que digo. Coñino, eso no vale, tío. Pero bueno, como bueno, que no vale. Y no, y ahora, ahora esperad a que lo entiendas. Joder, lo entiendo. Lo entiendo, lo digo. Venga, empiezo. Nombre, U Sevilla. Vale. Nombre, espera, espera. U Sevilla, cinco puntos. Yo, Siena. Yo, Salamanca. Diez, vale. Patrocinador. Sweeps. Que fue del Juventud de Badal. Sí, fue del Apeña. Nada, yo nada. No, así es que no da tiempo. Jugador ligandesa, Suárez. Carlos Suárez. Yo aquí. ¿Márquez, ninguno más? No, no. Jugador ligandesa, Suárez. Ojo que aquí tengo doble. Sasu Salin. Muy bien, doble. Nada. Jugador de NBA, Sabonis. Nada. Y jugador de la Liga, Espanulis. Joder. Nada, yo cinco puntos. Como no escriba bien, no va a valer. Joder. Hombre, igual hay que hacer examen de caligrafía. Espanulis, Sabonis, Suárez, Suez. Pon lo mismo en todos. Pon lo mismo en todos. No, que está bien, que está bien. Pero tiene que leerse. No seáis broncas. Espanulis, Sabonis, Suárez, Suez y Sevilla. Nudo trápala. A ver. No seáis broncas. Nudo trápala. Que sí. Vale. Venga. Bueno, ojo, eh. Y se coloca en cabeza 150, Lolaso y yo 135. Yo en la mierda. Cinco puntos. Eh, oye, Anson. Última. Va, la última. Que se precibe. ¿Ya se doblen todo? Letra. Que no veo, Mónica. Ah, ahora sí. K. K. K, K. Bueno, bueno, K, venga, K, sí, sí. Venga, va. Es que aquí hay uno que va a ser imposible, ¿no? No, hombre, el club. No, yo tengo el nombre del club. Yo también. Pues hala, stop. Stop. He dicho stop. Yo lo tenía escrito, lo tenía escrito. Oye, este sí. Levanto las manos. Vale. Sí, bueno, nombre del club, Kiev. Kaunas. Kansas. Vale. Kansas no es ningún equipo. No, hombre, no hay ningún equipo, no hay ningún equipo universitario de Kansas. No, vamos, no va a haber. Y los Kansas y Tichy. Pero eso, pero es NBA, tú mismo lo has dicho. No, no, que el nombre del club, Kansas. Pero no es un club, eso es una universidad, no es un club. Escuchadme, pero es que Kaunas tampoco es el equipo. No, perdón. Pero yo no he dicho Kaunas, te he dicho Kansas. No, pero no vale. No, pero vamos a ver. Kaunas. Yo. Es que no vale. No, hombre, tú, o sea, tú. Kaunas. O sea, vale, el Bilbao Basket va en los dos y aquí el Kaunas no vale, no te jode, claro. Bueno, yo el Kaunas te compro, pero ¿Kansas? ¿Cómo no va a haber? Pero Kansas no es un club, Kansas es una universidad. Kansas no es un club, es una actitud. Kansas. No, Kansas no vale. No, Kansas no vale. Que no es un club, Kansas es una universidad. Pero vamos a ver, ¿por qué vale Detroit y no vale Kansas? Porque son los Detroit Pistons. Porque son los Detroit Pistons, por eso vale. ¿Y los Kansas City Chiefs? No, sí, los Kansas City. Los Kansas. ¿Los Kansas Chiefs? Los Kansas City Fried Chicken, no te jodes. Ja, 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 ja. ¿Qué se jodeca? Nada, nada, nada. Bueno, patrocinador, Kass. Kass, yo también. ¿Cuántos tenemos Kass? Karu. Pero Kass cuando ha patrocinado al equipo de Banacestas, sí. Karu. Sí, de Milbao, sí. Kass. Karu. ¿Quién patrocinó, Karu? En Finlandia un montón de equipos. En Suecia. ¿Ado? Y a la selección española juvenil. Apellido Juan Ligandesa. Ojo. Patrocinó a tuya. Ojo. 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 Kyle Kürich, doble. No, Kyle Kürich. Pues entonces la mitad, diez para cada uno. Ay, qué pena. Yo, Kurtinaitis. Yo, Kopiki. Kopiki, sí. Fíjate, Kopiki. Tienen muchos tachones ahí. Tony Kukutsch. Kukutsch. Kukutsch clan. Tony Kukutsch. Tony Kukutsch. Yo, Kukutsch. Tony Kukutsch. Yo también tengo a Kukutsch. ¿Tú también tienes a Kukutsch? No, yo tengo a Steve Kerr. Steve Kerr, muy bien. ¿Y tú? ¿De qué? ¿De qué? ¿De Ligandesa? No, de NBA, Carnisovas. Al menos. ¿De qué has dicho? No, yo de Europa, Kurtinaitis. Ah, de Europa. De Europa, Kurtinaitis. Como primero es de Ligandesa. De Ligandesa, Kurtinaitis. Vale, eso, Kurtinaitis. Espera, Kurtinaitis no fue Ligandesa, fue ACB. Bueno. Y vosotros, Kai Kouric. Kai Kouric los dos. Los dos, o sea, 10 puntos para cada uno. Y yo, Kopiki, 10 puntos para mí. Vale. En la NBA, yo he dicho Steve Kerr, 10. Yo Kukutsch. Kukutsch. Yo Tony Kukutsch. También, 5. Y yo Carnisovas. Y Carnisovas. Menos mal, porque yo he dicho Carnisovas en jugador europeo. Y el jugador europeo, Kornigui. Chuck. Chuck. Y yo... Tú ninguno, que te lo estoy viendo. ¿Qué? Es que no había apuntado aquí arriba. ¿Qué? Kylian Kikanovic. Pero si tú estás en la cuarta fila. Sí, pero porque me he equivocado. No, se ha apuntado aquí porque aquí no había apuntado. Y yo Kambala. Kaspar Kambala, dos. No lo has escrito. ¿Cómo que no? Es conciente, además. El Kaspas que pone ahí. Es que no pone nada. Aparte que no pone nada. Es Kaspar, es con C. Bueno. Yo creo. Es con C, es con K. Resultado final. Yo 10. 10, 20, 30. Yo he hecho 40. Pero ¿por qué Siro tiene 20 ahí en la última? ¿Qué ha puesto? Que lo de Kylian Kikanovic era broma. Que no lo ha puesto. Que sí, que era 10 solo. Tiene Kikanovic solo. Solo 10, solo 10. Vale. Kikanovic no era aquí. Entonces, total. Toñín, 150. No, no ha sumado. No ha sumado. Vale. Este último no está sumado. Mira cómo maneja el este. Es que ha hecho un curso. Yo tengo 35. Ha hecho un curso. Es increíble. Ahí está. Creo que me ha ganado, Lolaso. Sí, pero nos ha ganado... 190 Toñín, 180 Lolaso, 165 Juanma, 140 Siro. Para la próxima vez tiene que ser letra legible. Por favor, ¿puedes enseñar el polio y que te lo enfoque con la cámara? Por favor, enseña el polio. Para que la gente vea lo que has hecho. Pedro, deja de marcar. Kaunas. Ah, bueno. Kass, Kurtinaitis, Carnisovas y Kambala. Soy de letras, ¿eh? Soy de letras, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues ganador del stop, Toñín Llorente. Bravo. Y eso que ha empezado, ha empezado mal, ¿eh? Hasta que lo ha cogido el... Oh, qué bueno ha sido Kukuch, ¿eh? Oye, la K parecía que no iba a dar juego, pero... Sí, es verdad. Mucha K. Bueno, muy bien. Muy divertido ha estado, ¿eh? Sí, ha estado bien, sí. Y hemos hecho alguna aportación impagable. A ver, voy a comprar una. Oye, un momento. Voy a comprar una cosa. Porque he dicho que Carnisovas ha jugado en la NBA, pero no estoy muy seguro. Sí, hombre. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Jugó... Sí, no, no. Joder, una cosa. No hemos utilizado la muerte como potenciador de... Perdona, Carnisovas no ha jugado en la NBA. ¡Uuuh! Bueno, pero he ganado igualmente. No, no. Es que eso cambia la victoria, ¿eh? A ver. He ganado igualmente. Un momento, un momento, un momento. Igual empatáis, ¿no? Sí. No, porque estos son... No, son 10 puntos. No, se queda a 5 puntos. Se acabó la sección. A 5 puntos. Sí, ahí. No, fue general manager de la NBA. Eso es otra cosa. Fue general manager. Bueno, ha estado en la NBA. Oye, y Kopiki. Kopiki igual está muerto. Vamos a quedar empate. ¿Kornegay? 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 No, Kornegay está bien. Empate, pero como Karnisobas estuvo en la NBA de manager, gano yo. Sí, sí, empate. Empate. Oh, un momento. Paramos un momento. Ganadores, Lolaso y Toñín. Bravo. Pero fair play, fair play Toñín. Sí, es verdad. Fair play yo. De honra. No se suele ver. Este comportamiento no se suele ver. Por este fair play ya me he ganado. De hecho, has tenido tan fair play que has ganado tú. No, 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 no.